Policías de la Ciudad de México aseguran narcotúneles en nada más y nada menos que en la central de Abastos, esto tras un fuerte operativo. Las autoridades comenzaron acciones el sábado a la 1 de la tarde, con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, acompañados de policías de investigación, quienes arribaron a las inmediaciones de la central de Abastos, para dar cumplimiento a cuatro órdenes de cateo. Las autoridades de la Ciudad de México realizaron un operativo en la central de Abastos ubicada en la alcaldía de Iztapalapa. Allí detuvieron a 17 personas. Aseguraron municiones, vehículos, drogas y narcotúneles, que comunicaban las bodegas. Para el operativo se movilizaron 150 uniformados, quienes estuvieron en el lugar por un lapso de cuatro horas. Cuatro personas fueron detenidas en los inmuebles asegurados, y otras 13 las detuvieron en posesión de drogas y armas de fuego, esto en los pasillos de la central de Abastos. De acuerdo con los reportes periodísticos, los túneles conectaban las bodegas para movilizar las drogas dentro del mercado más grande de Latinoamérica. El primer punto intervenido fue en el pasillo 4 local 138B del pasillo J, donde se encontraba a una persona al interior, quien poseía droga y hacía reparaciones en un sótano. La policía capitalina había detectado con anterioridad los puntos donde se registraban la venta de drogas y el tráfico de armas. Dicho operativo se llevó en plena calma, haciendo que el resto del mercado continuara con sus labores normales. Cabe señalar que se ha reforzado la seguridad en la central de Abastos desde hace unas semanas, cuando se registraron una serie de asesinatos. En la Ciudad de México operan diversos grupos criminales, entre ellos cárteles y bandas dedicadas a la extorsión y el narcomenudeo. Si bien las autoridades capitalinas no precisan el número actual, diversos reportes señalan que hasta 40 facciones delictuosas se encuentran en las 16 alcaldías de la entidad. De acuerdo con información del gobierno federal, del 25 de junio pasado en la Ciudad de México operan dos cárteles, para sumar seis agrupaciones de este tipo que disputan el territorio, ubicado en el Valle de México. Hasta mediados del 2019, un informe de la Secretaría de Seguridad ubicaba la Unión Tepito, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel Nueva Generación Tepito y Cártel de Tláhuac en el corazón de la República. Diversos reportes contabilizan hasta 40 grupos criminales en la Ciudad de México, dedicados al tráfico de drogas, extorsión y homicidios, todos ellos delitos de mayor impacto social. Se trata del mercado de alimentos más grande de América Latina, que se extiende por 327 hectáreas, y cuya capacidad de almacenamiento asciende a 120 mil toneladas. Las transacciones anuales de esta zona comercial ascienden a 9 mil millones de dólares, y donde diariamente medio millón de personas acuden a realizar ventas y compras de frutas, carnes, verduras, jabarrotes, granos, plantas, entre los más de 15 mil productos que recibe de todo México, y más de 15 países de los cinco continentes. Reportes de prensa contabilizaron al menos 23 bandas delincuenciales en la central de Abastos, esto hasta el 2017. Informes del año pasado redujeron ese número a tres grupos, y para este 2020 han señalado a dos que están asociados para extorsionar a los locatarios y distribuir drogas en la central de Abastos. Por otra parte, estuvo el grupo de colombianos conocido como Los Colchos, quienes harían rifas con boletos de entre 100 y 500, mismos que los locatarios serían obligados a adquirir bajo amenaza de enviarles ladrones. Lo anterior fue revelado por el medio de La Silla Rota. En junio del 2019, los colombianos operarían en la zona de flores y hortalizas, correspondientes a la sección 1, aunque las autoridades no confirmaron ni negaron tal información. Apenas el jueves pasado fue dado a conocer que los responsables del narcomenudeo y la violencia en este magno mercado serían la Fuerza Antiunión, quienes serían suministrados de armas por el cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales en México más violentas hasta la fecha. Las autoridades estadounidenses la consideran la tercera más poderosa en el mundo, tan solo detrás de la mafia rusa y las triadas chinas. Hace poco se dio a conocer que ya comenzaban a extorsionar a los locatarios en el centro histórico de la Ciudad de México. Los presuntos delincuentes operarían con intimidaciones a los bodegueros. A nombre del cártel Jalisco Nueva Generación, se habrían servido de la imagen de una supuesta red de autodefensas que protegen, entre comillas, a los locatarios y así pasarían desapercibidos para extorsionar en lo que se conoce como cobra de piso. Ahora lo importante, dime qué piensas tú sobre este megaoperativo en la Central de Abastos, donde policías de la Ciudad de México aseguraron narcotúneles. ¿Qué piensas de la disputa que se lleva a cabo dentro de la Central de Abastos entre las diversas organizaciones criminales? Te leo en los comentarios. Yo soy Israel y esto fue Efecto Noticia. Recuerda suscribirte al canal, darle me gusta al video y compartirlo con tus familiares y amigos. No olvides activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Gracias por ver el video.